No te olvides que podés seguirnos en Facebook y Twitter o ver este programa en Youtube Buscanos, estamos esperando tus sugerencias Hay instituciones que participan de la feria de comidas que se realiza hoy en el pueblo El Hospital de Maimará es uno de estos lugares donde están cocinando Vamos a ver qué hacen Estamos en la cocina del hospital en donde también están preparando algunos de los platos para la feria de hoy Angélica nos va a contar qué están haciendo ¿Cómo le va? Muy bien ¿Bien? Bien Bueno, ¿qué están haciendo en este momento? Las empanadas Qué rico Empanadas de pollo Además de empanadas de pollo, ¿qué van a hacer? Las humitas Humitas Me dijeron, acá cuenta la gente en la cocina que usted es especialista en humitas Sí ¿Sí? Por eso estoy ya comenzando con la humita Ajá ¿Y cuál es el secreto que tiene la humita para que sea la humita de Angélica? Bueno, la buena preparación Ajá ¿El choclo es un choclo especial? Claro El amarillo de aquí, de la zona Bueno, ¿vamos a verlo? Música Y seguimos buscando lugares característicos para la gastronomía de Maimara Y llegamos a lo de Doña Nila Barrios Lito es el hijo de Doña Nila ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Bueno, acá estamos nosotros deslumbrados, de alguna forma, con todas las cosas ricas que están preparando para hoy Sí, todo para esta noche Además, lo hacen con el choclo fresco, es de acá del de la zona Fresco, recién traído, fresco, recién traído, fresquísimo, sacado hoy a la mañana tempranito para tenerlo bien tiernito para la... ¿Cómo es el choclo de la zona? ¿Qué diferencia de los otros? El choclo de acá de Maimara, la única, bueno, tiene varias características Una de las gran diferencias que tiene, la dulzura Es muy dulce el choclo Después se lleva el queso de cabra El quesito de cabra Para comer el choclo con el queso es impresionante Muy rico, sí Bueno, además de las humitas, que además son dulces, pero no tienen azúcar, pues por el choclo Exactamente, sí ¿Qué más? Tamales, que son hechos con charqui, o sea, carne seca y bueno, con harina de maíz Y en cantidades importantes, creo, ¿no? Sí, por la concurrencia, sí Tenemos previsto unas 2.000 empanadas de carne ¿Humitas? Humitas, más o menos unas 300 Igual la cantidad de tamales, 300 tamales Y algo de las frutas también tenían para contarnos De las preparaciones que hacen con las frutas acá, que son frutas también de aquí de la zona Tenemos duraznos que son de acá, de nuestro pueblo Y membrillos, que lo hacemos melones y lo preparamos Y o sea, tiene un proceso de fabricación que se lo hace un postre Entonces, para acompañar después de toda la fabulosa cena de los tamales La humita, el quesito y el choclo El membrillo y el duraznito Gracias, ¿eh? Muchas gracias ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Bueno, nos sorprendimos con tu emprendimiento Nos sorprendimos con esta fábrica artesanal, ¿no? Exactamente Artesanal de cerveza ¿Hace falta una gran planta productora, una industria gigantesca, como estamos acostumbrados? Generalmente no Pero bueno, uno se da maña Se da maña Decime, ¿qué se hace acá? ¿Qué se pone en estas ollas? Bueno, acá va la malta con el agua El agua caliente a determinada temperatura, que lo mido con esto Sí Todo electrónico Y bueno, después va a ser más de una hora Le saco todas las propiedades de la malta A la cebada, todos los aromas y todo eso Y bueno, después separo el líquido de lo sólido Lo llevo allá a hervor Ajá Ahí herve más de una hora Y le agrego el lúpulo Que el lúpulo es una planta que tiene unas hojas y un fruto muy pequeño Que le da el amargo a la cerveza Clásico Y se le agrega directamente ahí Sí, dependiendo del estilo de cerveza que estemos haciendo Negra, rubia, roja Se le echa más lúpulo para mayor amargor o menos lúpulo Bueno, después enfriamos por este enfriador por placa De acero inoxidable especial para eso Y directamente pasa a esos tanques Ajá, ¿qué sucede ahí en los tanques? Eso sucede la magia ahí Ajá, esta es la magia que convierte la cebada en cerveza Exactamente Ahí va la cerveza a una determinada temperatura Aproximadamente 20 grados Con la levadura especial de la cerveza Entonces la levadura esa fermenta todo el líquido Convierte todo el dulce ese de líquido en alcohol y dióxido de carbono Bien Y ahí está 7 días, de 4 a 7 días aproximadamente Se almacena allí Exactamente, después se extrae, se filtra Toda esa cerveza se filtra con un filtro especial Y se la lleva al frío Al freezer Más de 21 días reposo Frío Todo frío, 4 grados constante Ah, mirá Y después, bueno, se lo presuriza en esos tanques Y ya se lo puede envasar Y ahí surge esto La cerveza Cerveza que tiene ciertas características, como cuáles Exactamente, bueno, esta es una cerveza rubia Es muy suave Con muy poco amargo Y alcohol moderado 5% aproximadamente O sea que es una cerveza esa fácil de tomar Rica Exactamente, acompaña con todo, no compite con la comida Nada ¿Qué otras variantes de cerveza se hacen aquí? Esta con miel, que tiene otro tono y más cristalidad Que eso le echamos miel ¿Se le agrega miel directamente? Y la miel es muy particular porque es de acá, de Mahuaca Y después, bueno, tenemos esta Esta es una cerveza roja Que ya está fría, lista para tomar ¿Y la cerveza roja qué características tiene? Es colorada Es muy brillante y luminosa Y tiene un aroma a chocolate toffee Ah Es muy particular y es dulce también ¿También? Sí, exactamente es dulce Perfecto Todo esto, ¿y qué hace la diferencia entre una cerveza y la otra? La malta es fundamental Esta malta Es una malta Procesada y tostada Si le sentís el aroma, tiene un aroma a pan, a bizcocho Sí Esa la lleva la cerveza roja Ajá Y el color de la cerveza roja se le da con esta Con esta malta que está tostada Que Es distinta Sí, está tostada y un poquito roja ¿Ves? Sí Y sentir el aroma caramelo Sí Eso le da el aroma al chocolate Que tiene la cerveza Y bueno, esto se hace en la negra Con la malta Casi tostada al 100% Muy tostada Sí, aroma al chocolate Café Así, intenso Nico, muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes No solamente encontramos cervezas Sino también esta gama de maravillosos productos que hace Carmela ¿Cómo estás, Carmela? Muy bien Muy buenas tardes Y acá en Maimara presentando todo lo que sea encurtidos, dulces y licores artesanales Estoy viendo cosas exquisitas y cosas que yo no conocía Como por ejemplo, el escabeche de nueces Así es Nueces nuestras Nueces de Maimara Es una especie de chutney que tiene apio, manzana, cebolla, morrones Tiene azúcar, tiene sal, tiene vinagre, tiene vino, tiene todo Sí, riquísimo Tiene todas las combinaciones posibles Bueno, después acá vemos los escabeches de llama Los encurtidos que son las conservas de algunas verduras Como por ejemplo el ajo Dientes de ajo rellenos con morrones Así es Ahora, ¿todos estos productos son de acá? Son totalmente maimareños Además los dulces, también veo que tenés muchos dulces Es como por ejemplo manzanas a la frutilla Así es Qué rico Porque nosotros tenemos una mini producción de frutillas Sí Y entonces tratamos de utilizarla, en este caso, en las manzanas Que nosotros tenemos acá en Maimara muchas manzanas Una variedad de manzanas Que tenemos la roja, la verde Tenemos la reineta, que es esta amarilla Y tenemos la gran smith, también Y después tenemos las manzanas bebé Las manzanitas baby Sí, chiquititas Que las estaba probando recién Y además son muy dulces Muy ricas Muy dulces Ahora, además de las conservas, ¿qué más se puede hacer con tanta manzana? Es muy rico todo esto Se pueden hacer bombones, licores, dulces, jaleas y pan de manzana Contame un poco de los licores ¿Licor de qué estás haciendo? Licores, por lo general se hace de muña a muña Tenemos de albahaca Porque nosotros tenemos mucha albahaca Sí Sí, tenemos Y bueno, hacemos el licor de manzana El licor de durazno Los licores de membrillo Porque hay mucho membrillo Con todas las frutas que trabajas aquí en tu casa ¿Cómo te las arreglas para tener frutas fuera de la temporada? Por ejemplo, el durazno fuera de verano ¿Cómo llegamos? Conservamos nosotros nuestros durazno Mirá Lo ponemos en una canasta Cubrimos Esto va con mucho papel de diario Va con mucho papel de diario Y lo cubrimos Prácticamente que no le entre el frío O el frío del freezer O el hielo del freezer Para poder trabajar en mayo, junio y hasta julio más o menos Bueno, Carmela Maravillados con tu producción Nos tenemos que despedir Agradecerte, por supuesto Esta recepción tan linda Bueno, yo me alegro mucho Estoy contenta porque me hayan visitado Quiero despedir invitándote con un bombón De quinoa con dulce de leche de cabra Es quinoa con dulce de leche de cabra Hecho un bombón Es un bomboncito ¿Puedo párselo? Sí Sí, sí, sí Muchas gracias, gracias por... A ustedes Chao Atardecer de un día agitado en Maimará Momento ideal para un breve descanso Y arrancar hacia el Salón Municipal Donde se realiza la Feria de la Comida Regional ¿Dónde? En Ruta Norte Vamos Comidas regionales Preparaciones tradicionales para esta Feria en Maimará Nosotros seguimos recorriendo las parrillas Seguimos recorriendo las ollas de tamales hirviendo Y ustedes sigan disfrutando de este espectáculo Aquí en plena quebrada de Humahuaca En una noche maravillosa Adentro Joven artista que se presenta esta noche en el Festival de Maimará Maxi Gil Un gran amigo ¿Cómo estás viejo? Gracias Gustavo Bien, la verdad que muy contento Como te decía de poder estar en este festival Que para mí es uno de los malitos que tiene Pujuy Hace varios años que venimos tocando en este festival Y bueno, la verdad que este año también estamos presentes Y muy felices de poder ser parte de esta fiesta ¿Cómo va el crecimiento de la carrera? ¿Cómo va la consolidación en el escenario de Maxi? Y bueno, la verdad que muy bien Por suerte tocando mucho En la temporada tocamos un montón Anduvimos por Coquín Por muchos lugares Y bueno, ya terminando de presentar el primer disco Y ahora empezando este año a grabar el segundo disco La idea es invitar artistas Gente que nos hemos cruzado en este corto camino Que venimos transitando Pero que pudimos forjar buenos amigos Así que bueno Compartir la música con alguno de ellos Algunos grandes referentes del folclore nacional ¿Estás con muchas ganas de componer para este disco? Sí, también tengo algunos temas ya listos, míos Para poner y bueno, otros de otros autores que me van pasando Y seguramente también grabaremos algún clásico del folclore Maxi, ¿qué siente un artista cuando sube al escenario Y ve los turistas y la gente con un festival como este? Y bueno, la verdad que es una emoción enorme Porque yo de chiquito venía a este festival La panza de mi mamá me contaba hoy Y bueno, hoy tocar la verdad que es un gran honor Y bueno, poder mostrar la música de Jujuy A toda esa gente que viene a visitarnos Para mí es un gran orgullo Maestro, muchas gracias Gracias, hermano Luego de haber compartido este tiempo Con gente cálida y hospitalaria Nos despedimos hasta el próximo programa Los esperamos el próximo lunes A partir de las 3 de la tarde En Ruta Norte Hasta donde nos lleve el camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!